...y nada, que nos vamos al autobús, que nos vamos a un pueblo y desde aquí a la página de la ciudad. ...nos vamos a hacer un tren y después de jugar, que nada, que bien. ¿Qué? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Ah, ¿qué? Sí. Vamos a hacer la seta de las cinco villas, no vamos a ver todas, pero como vamos a ver de mañana, fenomenal, porque es el único polvo de los cinco que nos va a quedar a un margen, que no vamos a pasar por él, lo demás pasamos por todos y lo iremos viendo. Sí, la ruta es por allí, se va para arriba, pero ya que tenéis guía, vamos a hacer algo un poco más interesante. Porque este tramo de cuevas, que es lo que fue el incendio, pues todavía está en unas condiciones un poquito así, entonces, mientras ha estado el incendio, yo he buscado una alternativa que es la que vais a ver ahora, que es un camino que estaba cerrado, es un camino muy pequeñito que tenemos que ir de uno en uno, pero Fernando siempre irá atrás todo el tiempo, vinculando, y yo estaré pendiente de él para ver que vamos todos. Es un camino muy estrecho, que cada vez va siendo más estrecho, que llega un momento que va a ir a mi camino. Yo voy a copiar la foto porque tiene buena pinta, ¿eh? Mira, mira, todo eso ganaste las plantas. Fíjate, ¿sí? De cada flor hay una flor y de cada flor hay una flor. Ahora ya lo que hemos hecho así, la tarde en el poder, la cañada, calcada romana, que queramos llamarla, el paso de detone, el paso del peatón y lo que es, que es la cañada real leonesa occidental que viene de León hasta Balazón. En el tramo de la provincia de Ávila todavía está viva, todavía por aquí pasan las vacas, todos los años miles de vacas adhileñas suben el puerto del Pico. Gracias. 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 Gracias.